¡Gracias! 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 Por Dios va Señor Nuestro Por Dios es tu nombre en toda la tierra ¿Has puesto tu gloria sobre el cielo? ¿Has puesto tu gloria sobre el cielo? ¿Has puesto tu gloria sobre el cielo? Cuando veo el cielo Obra de tus dedos La luna y las estrellas Que tú formaste los cielos y las llenas Cuando veo el cielo Cuando veo la tierra ¿Has puesto tu gloria sobre el cielo? Por que estimularei, chuiar conmigo a que vale un bravo de más Por que te agradezco, si me mira, señor Tirarei como un, tirarei como un, dos, 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 dos Estou ahí como Jesús, como Jesús, como Jesús Como un criador, como un criador Estou ahí como Jesús, como Jesús, como Jesús Estoy corazón, corazón, corazón Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en su amor, en su amor, en su amor Estoy 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 en su amor, estoy en su amor Gracias Jesús Gracias por ver el video.